La catedral de Cricharch va a ser desmontada piedra a piedra un año después del terremoto que dejó 185 muertos en esta ciudad neozelandesa. El edificio de 131 años está en muy mal estado, sin embargo es un emblema de la ciudad y guarda importantes tesoros, por lo que se va a intentar evitar su demolición.